Era la audiencia de cesación a la detención preventiva del coronel Medina, del caso del que está involucrado con tráfico de sustancias controladas. Por la no presencia del juez en la clínica Lourdes, para instalar la audiencia del pedido de cesación a la detención del ex coronel Gonzalo Medina, esta fue suspendida hasta nuevo aviso. El caso de Montenegro, sin fecha, ya que el caso ya fue remitido a otro juzgado. El abogado del ex coronel Gonzalo Medina aseguró que tampoco apareció el cuadernillo del proceso en esta audiencia que debió instalarse, asegurando que se tiene la presunción de inocencia de su defendido. El coronel Gonzalo Medina en este momento se encuentra delicado de salud, tiene según el certificado médico forense una arteria obstruida, por lo tanto debe ser sometido a una cirugía, pero además de ello deberá también tomarse en cuenta que el señor Gonzalo Medina la lleva 10 meses detenido sin haber accedido al beneficio de la cesación a la detención preventiva. Por lo tanto, la ley da la posibilidad de que él pueda acceder a este beneficio, la cesación a la detención preventiva y mucho más aún cuando él mismo se encuentra con una enfermedad grave.